La avenida Revolución La avenida Revolución sabemos que no tiene hace dos días, definitivamente desde mucho tiempo. Son edificios sobre edificios, construcción sobre construcción, remodelación sobre desremodelación y para nosotros implica mucho riesgo, debido a que existen vicios ocultos y no sabemos dónde quedaron esas instalaciones antiguas sobre las instalaciones nuevas. Podemos ver muy bien remodelado, más sin embargo implica riesgo en instalaciones eléctricas, en construcción, porque no tienen el sustento o la fijación correcta estructuralmente y definitivamente implica riesgo. En cuanto a las inspecciones, a todos se les ha percibido. Hay mucho edificio en la avenida Revolución, negocio que ha cerrado, implica un riesgo de las personas que circundan por esta avenida, ¿por qué? Porque lo utilizan para dormir, para descansar, para resguardarse del frío, definitivamente implica un riesgo. ¿Cuál fue la última verificación que se hizo? Hace aproximadamente entre 15 y 20 días. ¿Y por los que se han hecho? Definitivamente lo que encontramos es ese mismo detalle, exceso de ocupación, en la cual tienen rutas de evacuación, tienen salidas de emergencia para su capacidad y se tienen que limitar a esa capacidad donde puedan evacuar estas salidas de emergencia. Si un lugar tiene un... si el lugar dice que caben mil personas y en estas mil personas no tiene las salidas de emergencia para evacuar, si nada más tiene para evacuar 50, nada más 50 personas deben estar en ese lugar. Ahí es responsabilidad del propietario o administrador. ¿En ese año cuántos lugares han detectado ustedes? Aproximadamente unos seis. ¿Hay una de ellas? Esa es información que maneja la dirección de bomberos, porque le tenemos que dar seguimiento administrativamente. ¿Es llamada de atención primero y después...? Es el apercibimiento, posiblemente la infracción, posiblemente una clausura temporal. No podemos violentar las garantías. Tenemos que seguir y apegarnos a derecho para darle seguimiento. Gracias. Gracias.